¿Pero ser ministro de justicia en ese gobierno era un tema bien estratégico? A ver, depende de lo que tú entiendas por ser ministro de justicia, que es lo que hace el ministro de justicia. El ministro de justicia en este país nuestro, y no ha cambiado para nada el tema, no es un ministro que maneje los tribunales de justicia porque son independientes. ¿Pero en esa época eran independientes también? En la mía sí. Y que diga algún magistrado que yo les pedí algo. Una sola cosa pedí, una sola cosa, la libertad de Tatán Piñera, cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca por el caput económico del año 83. Y que me dio las gracias en un avión... ¿Estuvo preso Piñera? Estuvo preso, estaba preso. ¿Sebastián Piñera? Sebastián. ¿El actual candidato? El actual candidato. Estuvo preso y yo llamé al juez que tenía la causa y le dije, mira, vino aquí el Pepe Chico, que era mi colega del gabinete. ¿Por qué era el ministro del Chabaco? El ministro de Minería. Ocurre que el Pepe llegó y me dijo, monijita, ¿cómo es posible que está tan tapé? A pesar de que nunca se han querido... Eso quiere decir, eso quiere decir. Cosa que también quiere repetirse después entre el Frafrá de Rasuri y su hermano... El otro que fue el bajador de la vereda. Ese mismo, que fue compañero mío en el curso, que era insoportable. Bueno, que en paz descanse porque no quiero venir a esta noche a visitar. Ocurre que se lo pedí al magistrado que llevaba la causa y el magistrado me dijo, mira, están todos los antecedentes disponibles como para que yo dé esta libertad y lo voy a dar. Es la única vez, en el único caso, que yo he intervenido indebidamente, porque eso era indebido también, en la Judicatura. Tú le puedes preguntar a cualquiera de la gente que queda de esos años si alguna vez ellos tuvieron siquiera la insinuación de cómo debían comportarse.